Mi saludo a Giovanni Hernández Púrpura de la calle 9 Saludos a tu mamá La calle 9 arriba Siempre iba Porque la mamá de Púrpura nos hacía unas arepas así Yo me comía dos Allá subíamos a Casa Luisito Nos comprábamos el disco El último disco de Rubén Blades y William Colón Y el que tenía mejor 3 en 1 ¿Se acuerdan de los 3 en 1? El mejor pico del barrio era la Casa de Luisito Era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan Su dancha de romba de tri ¡Que viva el valle! ¡Que viva el fote! Una fote con el fote con el fote con el fote con el fote Una fote con el fote Si los que prefieren el fote con el fote con el fote